¡Aaah! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Compañeros! ¡Compañeras! ¡Ha vuelto el fucking Reddit! Amigos, después de unas semanas, la verdad O sea, miedo me da lo que me voy a encontrar Lo que sí que me he encontrado es que hemos llegado a 24.500 ungaungas Un aplauso, amigos, un aplauso, gracias a todos, la verdad Se agradece la post, momento que he tirado, he tirado todo Me he puesto guapo porque es después la gala de Mundo Pixelmon, así que... Bien, ¿qué quieres que te diga? Bastante bien Vamos a ver los mejores memes, los mejores Reddit y... Miedo me da, o sea, es que no, no, o sea... Voy a ponerme un poco más grande, me va a dar vergüenza Voy a poner los mejores de la semana Porque si pongo los mejores del mes, ya sabéis lo que puede pasar Así que, venga, primer meme Exijo ver la temporada de Venezuela ¿Qué coño es esto? Hay una explosión de trenes Me gusta más el metro de Venezuela ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me gusta más el metro de Venezuela? ¿Eso dicho a Sketchum en el latino? Vale, así nos ven Pof, eres un boss en Dark Souls Literal Literal, la verdad, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno Madre mía, Dark Souls o el Den Ring Ya hemos pasado a la época del Den Ring, amigos No quiero saber nada más del Den Ring, por favor Niño, se llama Mario Nintendo Literalmente Nintendo, la verdad Literalmente Nintendo ¿Tan real? Los errores te hacen más fuerte El hijo de puta que estudió Biología Marina en Bolivia Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y yo no quiero verte desnuda Y si te dejan Pero, oye, ¿qué puto anime es este, tío? Ojalá tener ese pelo Así me peinó del librito no es para hacer a este tic Es para parecerme a Hola, Gordes, puede salir líder sin hacer nada en Mundo Pixelmon 3 Cada día más basado Chicos, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Hoy la gala, tranquilita Para mí, tranquilita ¿XD? He localizado por fin a Willyrex Se acabaron los NFTs Todo el día dando por culo, coño Voy a por ti Joder, qué malo, me cago en la puta Pokédex según Carola La Pokédex según Carola ¿Qué es este ser? El día, vestido de un chupoptero Chupoptero Pero mentido, creo que es Newton 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 Tiene fuego infinito No me tengo que comprarme charos Chimichar Chimichar Y vemos Y vemos Es una polla eso, eh Mírale Pone digref Pone digref Pone digref ¿Me dejas sola? No, con el N Yo tengo el brillo, soy como la luna Brillando aterrocero Oye, violencia, eh Le ha pegado Yo ahí veo violencia No sé vosotros Pero a mí me parece un escándalo Uy, perdón Que estoy negro No me identifico como un género no binario ¿Qué género no binario? No me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer Y yo me llamo Mercedes No sé si la última tenga copy Es la de Chalala El equipo de Barbie después de salvar al equipo de Mary Ryobo Daz vindo que se enfrentará otra vez a Mary Literalmente es Daz, chicos Literal Eh, tenéis el clip de Daz diciendo Eh, a mí esto, si es verdad No vuelva a jugar Mundo Pixelmon 3 En mi vida En mi vida Si esto es verdad Me parece una puta mierda Y oídad Jugando Mundo Pixelmon, chicos Ahí está, pum Veo pasar al Fake Taxi Yo corriendo más rápido que Usain Bolt Joder, qué malo, tío Muy true, diría el Fola Te amo España, no me odies por esta Shhh Shhh Rec Rec Shrek Es rec Hostia, es muy true Es muy true, la verdad Es muy true Es muy true True, ma boys True La trágica historia no contaba No contada De un pibe que estaba en Disaster Chef Y que nadie se percató El Juja, tío Festa fría de todos, eh Quiero ver como la calienta la pasta Tapala, ahora sí tapala Vamos a darle un poco ¿Cómo? Baca los poños Oye, Juja Es lo que hay, la verdad, que has quedado último y tu compañero tiene COVID. Ha habido tres que eran muy buenos. Has competido en una edición complicada. Sí, es de raza. Sácalo, sácalo. Mira, tener lo de dar dos besos, tener un error, vale. Pero ya dos, hostia, loco, hostia, ya dos, ¿eh? Por eso Bidoff es tan goth. No me lo puedo creer. La leyenda era cierta. Las leyendas eran ciertas, amigos. Por fin, amigos, ya sabemos por qué Entei es tan bueno, por qué Bidoff es goth. Porque Bidoff evoluciona al Entei. Joder, no había otra, coño. No había otras, es que es la realidad, joder. Es la puta realidad, joder. Ya saben quién es, Hugo. Los pelones que todo el mundo conoce. La Roca, Toretto, Bin Diesel, no sé quién es. No hace falta foto, ya sabes quién es. Ah, claro. Venga, un aplauso otra vez, chicos. Venga, va. Otro aplauso, chicos. Venga. Un aplauso. Gracias. 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 Venga. Sí. Sí, sí. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. XD. Profesor, si siguen bailando verán el ciego, el sordo. No, está bien, está bien. Este está bien. Pirulais. 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 Ayuda. Quieres. 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 Vamos a estar castigados, huevo. Después de esto. Tía, buen vídeo, ¿eh? Buen vídeo, la verdad. Muy buen vídeo. ¿Pero quieres jugar al agua y conmigo? Eh, sí. Lo consiguió. Lo consiguió. Lo consiguió. LATAM. Aquí está Gallardo. El hombre de las dos mujeres. Él es el más picudo del fútbol argentino. Hoy más muñeco que nunca. La ovación para Gallardo. Se siente desde las tribunas. Marcelo. Marcelo. Agáchate y conócelo. ¿Cómo estás, Marcelito? Seguro que con ganas de cruzarte con la cola de boca. ¡Miren esta imagen del Videla Stadium! Pero bueno, pero ¿qué pasa, tío, con este? Este tío es muy meme ahora, ¿no? Añade un título. No significa familia. Y la familia siempre te abandona. Como tu papá cuando fue a buscar tabaco. Claro, dos colegas. Juguemos a un juego. Y si te descargas League of Legends ahora mismo. Empiezas a jugar y te enganchas automáticamente. ¿Qué es League of Legends? Stitch, no entras en el LOL. El LOL es... ¿Es malo? Es peor que la droga. Yo he entrado, chicos. Lo siento. Es la verdad. Tío, ¿por qué tengo un 5 y la chica es un 10? El profe de Educación Física. Buena pregunta. ¿Por qué no me agarras primero de la polla y te lo digo? Tira, tira fuerte. ¿Quieres tirar un poquito fuerte? Vale, pues nada más, chavales. ¡Meme! ¡Fola meme! ¡Pol! Edítelo bien. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Vale. A tu casa. 10 minutos. 10 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos.